Abre un malo, palpado matador, de este digamos se malgrado de cambio del moruelo Abre un malo, palpado matador, de antiguo si que habiendo nunca jugado un copón Volviando al pastor, buscando un violón Soñando de una bebe, se encuentre en el chorón La guerra que se fue y nunca regresó Volvió a la patrón Buscaba a la patrón Soñaba que tal vez Se encuentra en esa noche esa mujer ¡Vamos a la lucha del sueño! Vivimos una noche de suerteo ¡Como la fila! ¡Vamos a la aventura! ¡La noche te va a encantar! ¡Como la fila! ¡La gloria a mi también! ¡A la gloria a las trampas! ¡A la muerte! ¡A la gloria a las trampas! Un día que de dos y de cuatro días de la muerte Vuelve a la espalda y con el riesgo Y ahora el torcero le dijo A todo por su emoción ¡A la gloria a las trampas! ¡A la lucha de dos y de cuatro días de la muerte! ¡A la gloria a las trampas! ¡A la gloria a las trampas! ¡A la gloria a las trampas! ¡Gracias!